Estamos en línea, estamos online en este miércoles, miércoles 11, 11 de agosto del 2021, los sobrevivientes de Survivors con una invitada el día de hoy, la señora, iba a decir señorita, pero no te la van a creer, la señora Yasmin Fajardo, ¿cómo estás Yas? Feliz de estar contigo Maru, muy contenta, ayer te logré desbancar, hoy desbanco a mi Leo, ya que estoy de chimiscolera para variar, contenta de acompañarlos, de platicar contigo este día. Hombre, qué buena onda, qué buena onda que estás haciendo el quite a Leo, y qué bueno que estás con nosotros, bienvenida, mi quiera Yas, la verdad es que tanto tiempo de estar con Leo, de repente sí se siente un incómodo de estar con una mujer, pero pues eres parte de nosotros y eres bienvenida, por supuesto, los sobrevivientes, mi quiera Yas, ¿qué pasó? Pero si me tratas como compadre tú. No somos casi, casi compadres, por supuesto, nada más que al aire no te puedo decir qué pasó, carnal, sacar la chela, ¿no? Qué bárbaro. Pero ya estamos en línea, mi querida Yasmin, Yasmin Fajardo, ya muchos de ustedes la conocen, hoy no puede estar Leo, por eso está Yas, pues, supliendo, prácticamente supliendo a mi crío Leo, déjame cerrar esta pantalla de acá, ya está, pero ya mañana regresa, mañana regresa el buen Leo, está ahorita, pues, anda chambeando, ya sabes que de repente tiene que andar un llamado y cosas así, pues, de modo, tiene uno que acudir y en eso anda el querido Leo, pero ya estamos, tenemos un un programa, pues, padre, Yas, porque no tenemos invitados ya prácticamente los miércoles, como que se ha prestado precisamente esto, ¿no? Que digo, tú eres de casa, pues, pero me refiero a que no tenemos así como tal un invitado, pero el tema está bastante padre para que la gente la vaya pensando, porque vamos a hablar de cosas que debemos de hacer, de saber hacer, para no ser considerados como unos inútiles. Totalmente, además de cosas básicas que nos van a ayudar en el día a día y que todos tendríamos que saber. Yo quiero ver qué tantas sabes hacer tú, tú ya sabrás qué tantas sabré hacer yo, pero también es importantísimo que que nos está escuchando, nos diga, pues, qué consideran ellos que es importante o imprescindible saber hacer, ¿no? Básico, ¿no? Básico saber hacer, pero ya rápidamente, Miquel, ya déjame hacer una una mención express, porque fíjate que nuestra queridísima Susana Alexander nos pidió el favor de recordarle a la gente que este sábado catorce de agosto a las seis de la tarde, hora del centro de México, va a tener el estreno de este monólogo. Ella es una extraordinaria actriz, ya ha estado con nosotros en este programa, te tocó también a ti verla, y la verdad es que es buenísima. Susana Alexander, pues, es hoy por hoy considerada como una de las mejores actrices mexicanas y, por supuesto, de América Latina, ¿no? Entonces, va a estrenar un monólogo, mi querida Jazz, amigos que nos están viendo, que está bastante padre, suena bastante interesante, es un espectáculo apto para toda la familia, pero está especialmente dirigido a personas de la tercera edad. Bendita Menopausia, es un monólogo muy gracioso, la gente se va a reír mucho, son textos que, bueno, nos van a hacer pensar, reflexionar, valorar la riqueza de la edad dorada, de la vejez, pues, de la mano de grandes escritores como Ángeles Mastreta, por supuesto, Isabel Allende, Pablo Neruda, y Jean-Paul Sartre, entre otros. Va a estar disponible, 48 horas, on demand, a partir de este 14 de agosto, como te decía, a las 6 de la tarde, entonces, compran su boletito, ahí, aquí está la dirección abajo, en boletia.com, compran su boletito, 200 pesos, pueden verlo, pues, no sé, tú te conectas, Jazz, y puede estar tu hijo, puede estar tu mamá, puede estar tu papá, puede estar la comadre, y todo así. La comadre, exactamente, entonces, si lo vendes desde este punto de vista, y te divides la entrada entre 5, pues, te está saliendo a 10 pesos, 20 pesos, dependiendo cuánto sea, ¿no? Si ya son 10, te salen a 20 pesos, ¿no? Claro, hay una alternativa para estar en casa, en familia, y viendo cosas de calidad, como las que siempre hace la señora Susana Alexander, que es una tipasta, que aparte maneja el humor, el humor y la, el humor negro, y un poquito de todo lo que es este, pues, no doble sentido, pero, ah, ¿cómo se llama esa palabrita? O sea, el sarcasmo, el sarcasmo. Bueno, por supuesto, por supuesto, y aparte, bueno, una mujer muy preparada y muy sencilla al mismo tiempo, ¿no? En esta, en esta obra, bendita menopausia, Susana Alexander, pues, habla de poesía, nos comparte bellos textos, nos cuenta cuentos, anécdotas, y desliza consejos, perdón, para poder vivir en plenitud con esta hermosa etapa de la vida, siempre apoyada por los textos de los más importantes escritores, como los que te acabo de mencionar, ya, amigos que nos están viendo. Entonces, ya lo saben, la verdad es que vale muchísimo la pena, métanse a boletia.com y apoyemos, apoyemos a, a, a grandes talentos como es la señora Alexander, que yo, con muchísimo gusto, sí la voy a ver. Bueno, entonces, ahí voy a estar el sábado. ¿Sabes qué es la ventaja? Que no nos va a empatar con, con, con la plática que tenemos con Venturian, el escritor, ¿o te acuerdas? Ah, claro, claro, tenemos como agenda completa para este sábado. Exactamente, entonces, no nos va, no nos empatan porque Venturian es allá a las ocho horas de España, una de la tarde, hora de México, entonces, veamos a Venturian, comemos, nos tranquilizamos, y a las seis de la tarde nos metemos con Susana Alexander, así, de padre, para que, por favor, apoyemos a doña Susana, mi querida, ¿cómo ves? Buenísimo, padrísimo, a mí me encanta el teatro, y, y de verdad, Susana Alexander, es un, es un lujo de ver. Entonces, hay que comprar los boletos este sábado en boletia.com. Boletia.com. Muy bien. Oigan, pues, ¿están de acuerdo? Arrancamos en lo que la gente va saludando, en lo que la gente va diciendo hola, y que nos vayan comentando, pero si estás de acuerdo, mi querida Jazz, yo te voy a decir una que es muy básica para nosotros los hombres, como que es algo muy de hombres, no sé si estás de acuerdo. La carnita asada, los sábados. Pero entonces, sí, la carnita asada, ¿no? No sé por qué se instituyó eso de que el hombre es el que debe de hacer la carne asada, no sé si estás de acuerdo. Yo sé que tú la haces también, yo sé que tú te metes y todo, pero, por ejemplo, ¿sabes prender el anafre? ¿Sabes prender el carbón? ¿O te lo prende Nicolás? Bueno, es que en realidad yo tengo el chef, y el chef de las carnes asadas, el institucional de esta casa, es el chef Nico, ¿no? Entonces, Nicolás es el que se encarga de prender el carbón y todo. Ah, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, el buen Nico sabe prender el carbón. ¿Tú no? Totalmente, y además, pues lo podría hacer seguramente porque fui Girl Scout, entonces, pero si te cuento cómo prendía mis fogatas, que te vas a burlar de mí. Ok. Aventaba un encendedor y ya con eso, y un chorro de alcohol y ¡boom! Y lo lograba. Pero es bien peligroso eso, ¿eh? Yo he llegado a prender así, por supuesto, el carbón, y es bien peligroso, y luego si no es un buen carbón, no prende, ¿eh? Sí, porque se remoja y, bueno, pues ya no sirve de nada, ¿no? Ya sabes lo típico, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a ser casa de los amigos o algo, y es el anfitrión el que tiene que prender el carbón, ¿sí o no? La leyita, sí, sí, sí. Sí, padrísimo. Pues es el que sabe a su sabor y todo eso. Claro. Entonces, algo ahí, aunque no es el tema, algo ahí que sí es medio gandalla, hombres, hombres y mujeres, es que cuando tú invitas al compadre, al amigo, a los más allegados, los invitas desde temprano. O sea, que lleguen a prender el carbón, a poner la mesa, ya sabes, si tienes el jardín o el patio, lo que tengas, a poner los implementos, a sacar las cosas, ya sabes, el trinche, todo lo que vas a usar, la carne, quién la va a marinar, las salsas, todo eso, porque tiene su chiste, ¿no? Entonces, es muy importante, no lleguen, no sean gandallas, no lleguen a las 3, 4 de la tarde, y ya viene, no, 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 hay que llegar a ayudar al amigo, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente, aparte es una manera de convivir, de actualizarse, de ponerse al corriente de todo, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, Marito, ¿cuál es la técnica, entonces, para prender un asador? Mira, yo lo que haya ahora, que a lo mejor es trampa, no sé, porque yo no fui Boy Scout, nunca hubiera sido un buen Boy Scout, pero lo que yo aprendí es, las estas, como latas de alcohol sólido, ¿tien las conoces? Se pone, se la pones abajo del anafre, y pones una, pones una directa, y le empiezas a echar un montón de aire, y te prende rapidísimo, esa es una, si tienes un buen, esta cosa que echa aire, se me fue el nombre, un ventilador, un buen ventilador, yo también lo he hecho con ventilador y prende en friega, porque tenía un ventilador así de esos grandotes macros, entonces, le echaba alcohol, como tú dices, o le ponía, no sé, hasta los chetos prenden, ¿eh? Hasta los chetos, hasta los chetos prenden, yo una vez lo vi en un video, tiene tanta grasa, todo eso de, todas esas frituras, son muy ricas, pero tienen un montón de grasa, entonces, pones un montoncito de chetos, haces casita, pones arriba el carbón, lo prendes, y el cheto echa, este, lumbre, esto es, si no tienes socote, si no tienes alcohol, si no tienes que nada, pues bueno, ya sabes, a ver, échate la bolsa de chetos y un puñito, ¿no? Pero normalmente te digo que ahora la prendo así, le pongo el alcohol sólido, prendes abajo el alcohol, y pues te pones a echarle aire, ¿no? Pero una manera rapidísima de prenderla es así, como te digo, cuando el ventilador lo conectas, lo pones abajo de la parrilla, y te prende muy rápido. Yo tengo una mejor y más práctica del chef Nicolás, precisamente, agarrar la secadora de pelo de tu mamá o de tu pareja, y con esa darle al aire y hacer las funciones del ventilador. Claro. Yo tenía mi secadora muy linda y todo, y entonces ya no me van a verla así nunca, porque Nicolás ya se robó mi secadora para prender todas las parrillas que hacen los asaditos. Bueno, sí, si no tienes un ventilador, sí aplica, por supuesto, la pistola, ¿no? Para prenderla. Sí, sí, sí. Y si funciona, y si funciona, y bueno, ya sabes, todos los arreglos, la parafernalia, no sé para qué es eso de que le pongas la cebolla ahí a la parrilla, pero si le ponemos la cebolla, para que no se pegue, pues, ya sabes, la carne, y pues empiezas ahí a este... A mí lo que nunca me ha salido, la verdad, ¿sabes qué son? Las longanizas o los chorizos que compras, los envuelves en el papel aluminio, y los pones como en el segundo piso de la parrilla, para que vayan poco a poquito, pero cuando empiezan a soltar, aparte que huele muy rico, empiezan a soltar la grasita, que es cuando aventan mucho humo, se me queman, o sea, y a la hora de voltearlas se deshace el papel aluminio y se hace un desgarriate, la verdad, entonces, ya me acabo desesperando, y mejor yo nada más aviento las carnes, y ya. Pues es que mi hijo las pone a la parrilla directo, sí, en la parte de arriba, para que no les llegue tan directo el fuego, pero así lo hace, y así pone el quesito fundido, y toda la partecita de arriba, justamente. Pues yo creo que es lo más práctico, pero bueno, eso es algo que... que se supone que es básico para que no te digan que eres un inútil, ¿no? Y otra cosa también, que esta sí es muy básica, es descorchar una botella de vino. Ok. ¿Sabes descorchar una botella de vino? Sí, por supuesto, sí, 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 aguanta. Bueno, tú sí, porque trabajas en un lugar donde deberías de saber, por supuesto, ¿no? Sí, pero bueno, desde antes había, vivía en Francia también, entonces, y bueno, desde chiquita, ¿eh? No creas que no. Me cuesta trabajo las botellas que son de presión, como las de champaña y eso, por la fuerza. Ok. Pero te lo hago, así como que le hago como tornillito. Claro, claro, y ya cuando están listas es cuando ya, con los dos pulgares, ¿no? Ajá, pero la otra lo haces hacer perfectamente con el descorchador, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Oye, ¿sabes abrir sin descorchador? Eh, pues mira, sí, pero tengo técnicas muy malas y termina el corcho adentro y lo cual no es muy recomendable en un vino, ¿no? Bueno, te voy a decir una vez cómo me enseñaron y sí lo he hecho y sí funciona, nada más que es un poco tardado. Bueno, tomas la botella y en el canto de la botella, o sea, en la parte de abajo, tomas un trapo, lo pones en la base de la botella y le empiezas a pegar firme, fuerte, en la pared. Ok. Entonces, la presión del golpe va botando el corcho y he descorchado, cuando no he tenido un sacacorchos, he descorchado botellas así, ¿eh? No, pues yo sí estoy de clavar el corto muy mal. Mira, está bien, lo malo es que se te pase tantito la mano, que no protejas bien tu botella. Ah, no, bueno, sí tienes que ponerle, te digo, un trapo, sí, en la base para que no lo vayas a romper, pero si lo pegas firme en la pared, o sea, que la botella, la base pegue exacta, ni del lado, porque del lado se te quiebra, que pegue bien firme y le vas pegando, pegando, bueno, unos trancasotes, ¿eh? A mí me ha tocado que los vecinos dicen, este cuate, ¿qué está haciendo, no? Pero sí sacas el corcho, sin bronca. Entonces, eso es una básica. Y si romper el corcho, ¿eh? Porque si rompes el corcho, también es horrible ahí que te esté... Imagínate un buen vino, y de repente que el corcho esté todo roto y todo flotando ahí, pues obviamente no se ve padre y no sabe bien, ¿no? No, 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 se arruina el sabor de los vinos, ¿no? Claro. ¿De qué otra cosa te acuerdas, Jess? A ver, Maito, yo te quiero preguntar, a mí cosas que se me hacen importantísimas, de... Ahora sé que he debido a muerte. ¿Sabes primeros auxilios? Porque es algo que todos deberíamos saber. No, fíjate que ahí sí no lo sé. Pues a mí me parece que es una práctica que todos deberíamos conocer, desde cómo parar una hemorragia, hasta cómo dar respiración de boca a boca, hasta... Bueno, también es útil para otras cosas, hasta cómo dar reanimación cardiovascular, y vale muchísimo la pena. Fíjate que yo siempre que he tenido la oportunidad, incluso sé ser bombera, he tomado cursos de primeros auxilios. Una parte de mí siempre ha estado preocupada o ocupada en saber qué hacer en caso de una emergencia, ¿no? No quiero no saber qué va a pasar. Y entonces he tenido la oportunidad de tomar cursos de resucitación, justo de respiración de boca a boca, como hacer torniquetes, como parar una convulsión, y son cosas tan, tan, tan útiles. Me ha tocado asistir a una persona convulsionando. En algún momento fui jefa de brigada de primeros auxilios y de prevención de mi oficina, y justamente... Para los terremotos, ¿no? Y sí, y nos tocó el último temblor, nos tocó, y fue una experiencia como muy dura, pero muy formativa para todos, porque tuvimos ese día, tú te acuerdas, todo es un macrosimulacro. Entonces la gente, para no subir, bajar y hacer todo el pancho, dijo, pues yo ahorita vengo, me voy allá enfrente, voy a tomar un cafecito y ya. Entonces, en nuestro simulacro, que salió muy bien y muy ordenado, tuvimos menos de la mitad de la gente de todos los empleados. Cuando el temblor fue en serio, el descontrol mayor que tuvimos fue de la gente que no había asistido a los simulacros, que no había estado presente, esos entraron en pánico, en crisis, y no sabes la tranquilidad de poder guiar con mucha precisión a la gente, ¿no? Incluso en las prácticas, a nosotros nos ayudaban, nos tapaban los ojos y nos ponían mesas, sillas y todo, y teníamos con los ojos vendados que salir de algún sitio. Y te voy a decir la clave. Lo primero, cuando estás encerrada o atorada en algún lado, para salir cuando ya no tienes luz, lo que tienes que hacer es detectar una pared. Y ir siguiendo, pues, todo en la periferia de la pared. Una pared siempre, siempre te va a llevar a una salida. ¿Qué razón tienes? Oye, como uno de los consejos que he escuchado, por ejemplo, para que salgas de una espiral, es precisamente que vayas siguiendo la pared. Como tú dices, vas tocando la pared, imagínate que no tienes visión, pero vas caminando, tocando la pared, te tienes que encontrar alguna ventana, o te tienes que encontrar alguna herramienta, los edificios tienen de repente ahí, pues, la manguera o hachas para los incendios, o te encuentras finalmente una puerta, ¿no? Así es, y déjame decirte que tu servidora sabe usar un hacha, sabe usar un extinguidor, sabe usar una manguera para bomberos, y también hice unas prácticas que son durísimas y muy apanicantes, también ojos cerrados, imaginando que hay mucho humo y muchas situaciones, espacios muy estrechos, cargando con un extinguidor atrás, o cualquier emergencia. Entonces, es un laberinto, tienes poco espacio, luego poca respiración, y son cosas que retan a tu templanza, pero que también te preparan, y sobre todo a mí me deja muy tranquila de saber qué hacer cuando hay una eventualidad, ¿no? Fíjate que ahorita que platicabas eso, me daba risa porque a mi hijo le tocó ser igual jefe de brigada, le dieron cursos, va la gente de protección civil, y te dan cursos, y te certifican, y es algo serio aquí en México, ¿no? Y él trabajaba en Santa Fe, en un edificio muy alto, y lo que tú estás comentando, pues los macrosimulacros, me contaba él, es que nadie me hace caso, papá, y que lo toman de desmadre, y nada. El día del terremoto del 2017, pues fue el simulacro que tú comentas, y me está diciendo lo mismo que tú me dices, que empezó el simulacro, y todos riéndose, y no le hacían caso, y él con el silbato, y a ver, formados, y péguense la pared, y que nadie lo apeló. Y al ratito viene el de verdad, y como tú dices, todos espantados, y todos haciéndole caso, los que habían medio puesto atención, pero los demás, sí, no saben qué hacer. Qué importante es para los chavos que nos están viendo, los simulacros, ¿eh? Hay que llevarlos bien, hay que llevarlos a cabo, porque sí te pueden salvar la vida. Así es, misma casa, en caso de una epilepsia, déjame ser un poquito formativa, te das cuenta, porque la persona, pues, pierde el sentido del conocimiento, mayormente, ya no dominan, no controlan su cuerpo, se caen, empiezan a convulsionar, y lo que tú tienes que evitar, es que se hagan daño, no puedes evitar que pase, que tenga la convulsión, entonces, lo mejor que puedes hacer, es colocar, como mueven la cabeza, colocar su cabeza en una almohada, y también meterles alguna suerte de, no tu dedo, porque tienen, porque te muerden, y te lastiman, te rompen el dedo, sí, exacto, abrir la mandíbula, y ponerles un pañuelo, o algo, yo había escuchado, que por ejemplo, si traen cinturón, si son hombres, pues le quitas el cinturón, y le pones el cinturón, o le pones, sí, no, claro, no con la hebilla, o sea, la piel, o si traen cartera, pues le quitas la cartera, y le pones la cartera, no sé, algo que haga colchón, porque en alguna ocasión, a mí me tocó ver, una persona, que le dio un ataque, y un cuate no sabía qué hacer, y le puso un desarmador, no, 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 se rompió los dientes, sí, claro, tiene que ser algo que amortigüe, fuerte, y amortiguante a la vez, para que no sea tragante, ni todo, y no hay más que, pues quizás, si es hombre, desabotonarle la camisa, mujer, lo que sea, o sea, que quede flojito, para que entre aire, no, y en general, nunca hacer una, una bolita, no hay que dejar que, que haya aire alrededor, y esperar a que, a que pase el ataque, el ataque pasa solito, y después, bueno, pues hay una, una parte de que tiene desubicación, y todo, empezar a hacer preguntitas, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿tu mamá se llama? ¿qué día es hoy? ¿qué hiciste ayer? Cositas que vuelvan a, a conectar el cerebro, y bueno, al doctor, ¿no? Quien da primeros auxilios, es justamente, es la primera ayuda, pero bueno, otra cosa bien importante, es tener la capacidad de decir, llama al 911, llama a una ambulancia, hay algún doctor, que son preguntas, que se tienen que hacer, sí o sí, porque bueno, uno sabe, dar el, el primer auxilio, pero pues no es el experto, ¿no? Claro, por supuesto, bueno, eso que acabas de decir, si estoy completamente de acuerdo contigo, y si hay que saber, dar primeros auxilios, te digo una, y vamos ya con la, con la gente que nos está saludando, esta creo que es muy básica, y si la debemos saber, sí o sí, inyectar, por lo menos un miembro de la familia, debe de saber inyectar, porque igual, si tiene niños chiquitos, o si hay una emergencia, igual que tienes que inyectar, a la pareja, a la mamá, a la suegra, al tío, a la tía, lo que sea, y eso de que la gente, no sepa inyectar, si se me hace muy mal, así es, debes de saber inyectar, a fuerza, ¿no? ¿Tú sabes inyectar, Maro? Sí. Y, ¿cómo aprendiste, o cuál es la técnica? Porque yo tengo también la mía. Mira, la típica que te dicen, que tienes que tomar, obviamente, la imaginación de una naranja, y la parte es en cuatro, y en la parte, de arriba, derecha, o sea, casi en la parte de afuera, de la nalga, básicamente, es afuera de la nalga, no es en el centro, es afuera, ahí va. Otra que aprendí también, es que, bueno, si la persona está flaquita, ¿no? Si la persona es, no está tan, tan, tan gordita, le tocas una cuarta del huesito, del huesito de la parte de enfrente, y a donde te llega tu cuarta, ahí es donde inyectas. Pero te digo, si es una persona gordita, pues no, tu cuarta no va a llegar, ni de chiste, ¿no? Entonces, esa no, esa aplica yo creo que más para niños, pero sí, te debo decir que yo inyecto a mis hijos desde chiquitos, desde los dos años, ya sabes que ya se enfermó, y que el doctor te mandaba la penicilina para la garganta, lo que sea, y yo preparaba las inyecciones, ¿no? Y aprendí también a inyectar a los animales. Guau, pues sí, si tienes mascotas tú en casa, entonces sí. A los animales, sí, y fíjate, por ejemplo, los perros los inyectan en el cuello. Ay, guau. Esos se inyectan en el cuello. Guau. Sí, y este, y a los gatos es subcutáneo, ¿no? Bueno, a los perros también puede ser subcutáneo, pero un veterinario me enseñó, yo tuve un perrito que murió de, de cáncer, y estaba muy malo, y ya sabes que, no sé, le mandaban vitaminas y un montón de cosas, era un cóctel de inyecciones que le mandaban todos los días, y no podía estar yendo obviamente con el veterinario diario, y entonces me dijo, a ver, te voy a enseñar a inyectar, y lo vas a inyectar aquí en el cuello, y yo, oye, pero me da miedo en el cuello, no, si en el cuello es lo más fuerte que tiene un perro, y ni se, ni se inmuta, no siente nada. Y si llegaba yo con el perro, este, a una, a 90 grados, le ponía yo el dedo, para no pasarme, la manera de inclinación, y rapidísimo, y el perro ni se inmuta, no siente nada en el cuello. Pues es algo que yo no sé hacer, será porque no tengo mascotas, pero inyectar sí sé, y te voy a decir, mis clases teóricas siempre fueron justo con la naranja, no practicaba y todo, pero llegó el temblor, el primero, el de 1985, y preguntaban entre los voluntarios, estaban vacunando de tétanos, y quién sabe vacunar, y nadie lezaba la mano y decía, se tiene que vacunar la gente, entonces dije, pues en teoría, y alce mi manique, dije, yo, nunca les dije que en teoría, ¿no? Oye, pero la de tétanos se va también en la nalga? No, esta es, este, en el brazo, ¿no? Este es en el brazo, yo sé, en la pompa, y este, tiene el brazo inyectar, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo que, estás de acuerdo que en el brazo no tiene ciencia, si ya sabes inyectar en la nalga? Exacto, ninguna ciencia, ¿no? O sea, ya está en la decisión, y pues ahí fue como me estrené, que no, que no vayan a saber las personas a las que vacuné, que fueron mis conejillas. Oye, pero cuando tú inyectas, jalas el émbolo, para ver si no jala sangre. No, para nada, no, 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 para nada. Bueno, yo, yo sé que debes de jalar el émbolo, para ver si no agarraste, digo, no vas a, nunca agarrar una arteria, porque las arterias están escondidas en el cuerpo, y a menos que fueras una doctora que supieras dónde está la arteria y poder, no, las arterias están escondidas, y es muy difícil, por eso se inyecta en la nalga, es muy difícil que agarras una vena, pero sí puedes agarrar un vasito capilar, y entonces, siempre te aconsejaba, yo siempre lo hago, o sea, inyecto, jalo un poquito el émbolo, nada más para ver que no jale sangre, y luego ya. Ok, ok, mira, es un muy buen tip que yo no me sabía, lo voy a hacer. Sí, que dicen que es muy difícil que te mueras, obviamente, y también eso, que si te inyectan aire, que te dan infarto, no, a menos de que fuera directamente, o en el corazón, o en una arteria, no, en una vena, no, pero bueno, habrá algún doctor que después vea y que diga, están diciendo tonterías, pero eso es lo que a mí me enseñaron, no, yo no soy de medicina, por supuesto, pero bueno, oye, vamos con saludos, tenemos saludos o algo, sí, tenemos unos poquitos, bueno, tenemos muchos, muchos, Pili está por acá muy activo, los demás andan muy calladitos, amigos, entonces, cuéntenos que, para ustedes, que toda la gente tendría que hacer, y te voy a decir, Pili, buenas noches, saludos, Jazz, preciosa, gracias, y Maro, qué padre, es este, qué padre, hablando de Susana Alexander, es excelente persona y actriz, gracias por avisarnos, y lo va a compartir con gusto. Gracias. También Pili comentándonos, qué lindo tu hijo, Jazz, dice que ella no sabe prender el asador, y se ríe, siempre voy de colada a las comidas, y mejor coopero, entonces ya sabes que sí la podemos invitar a Pili, porque sí coopera, y sí llega temprano, Marito. Sí, se me hace que sí, sí es de las que coopera, Pili. Totalmente, siempre está muy participativa, nos están dando de, gracias por los tips, dice que es malísima, que ella, en cuestión de primeros auxilios, se encarga de dar paz a los demás, pero que, porque todo el mundo se la pasa dando gritos, y salen volando, ¿no? Ella es la que pone el orden, y también es muy importante. Y por ahí está don Jaime Ponce, dice, Jazmín y Maro, es importante de sobrevivencia, independientemente de primeros auxilios, hay que aprender desde un nudo, cómo mover a un lesionado, etcétera, exactamente. Claro. Pueden asistir a la escuela en la Cruz Roja, y son cursos cortos. Ah, mire qué padre, qué buen dato. Él estuvo en la Cruz Roja, ¿eh? Qué padre. Él estuvo en la Cruz Roja, desde muy chavo, y entonces, pues, sí sabe, le tocó andar arriba en la Cruz Roja, y ver muchas cosas, los desagradables, por supuesto, ¿no? Pero sí es importante, como tú decías, un torniquete, cualquier cosa, le puede salvar la vida a alguien, ¿eh? Totalmente. Y sí, sí, es imprescindible. Totalmente de acuerdo, este, hay que aprender e inscríbanse, y qué padre, Omar, ya sé de dónde lo heredó el buen Brian, este, y porque me cae también tu hijo, Marito. Sí, sí. Muy bien. Hasta ahí, hasta ahí vamos, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Fíjate que, que quería comentar yo desde la otra vez, que Guille se conecta todas las noches, pero tiene ahí como un castigo de Facebook, y entonces no puede comentar. me platicó. Te queremos muchísimo. Pero se conecta a diario, ¿eh? Yo sé, yo sé. Creo que mañana o pasado le levantaban ya el castigo, y ya va a andar comentando, vas a ver, pero siempre manda ahí al, 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 este, al messenger de la estación, manda la, 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 la captura de pantalla. Para que, para que veamos que sirvió. Entonces, bueno, Guille está ahí, este, presente, por supuesto. Oigan, otra cosa que es básica saber hacer, y que yo la verdad, digo, puede ser cierto que haya gente que no lo sepa hacer, andar en bicicleta. Así es. Y si hay gente que no sabe. Sí, y que, pues sí, ya tienen, ya tienen sus añitos, pero gente que se anima también. Yo conozco una amiga que tiene, eh, cerca de los 40 años, y se animó, aprendió, y pues se dio sus buenos franquazos, pero bueno. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, pero si estás de acuerdo conmigo, que, que, si alguien te dice, no sé andar en bici, es así como que, no manches, como que no sabes andar en bici. Por lo menos de nuestra generación, para atrás. ¿Cómo que no? Si todos salíamos a jugar, por supuesto era otro México, ¿no? Pero todos salíamos a jugar, todos salíamos a echar relajo, no sé si te he platicado alguna vez, pero a mí me tocaba, fíjate cómo éramos de, de Andertales, ahí en la cuadra. Salíamos a andar en bici, y patines a la vez, o sea, andabas en patines, y en patines le dabas a la bici. ¿Cómo? Y luego jugábamos fútbol americano en patines. No, bueno, Natal. No me hicieran niñarme. Sí, eran locuras las que, o jugábamos burro entamalado en patines. Sí. ¿Cómo se juega burro entamalado, Maru? ¿No se juega burro entamalado? No, es muy lejano para mis épocas, perdón, estoy más jovencita que yo. Cálmate ya, ¿cómo no vas a ver el jugador burro entamalado? Es decir, era un juego más de hombres, era un juego más de hombres, sí, pero es buenísimo el burro entamalado, buenísimo. ¿Y cómo se juega, Maru? Te diviertes muy bien, pues, hacen equipos de cuatro, cinco amigos, cinco y cinco, entonces le toca primero a uno que está como pegado a la pared, y el otro se agacha y mete las piernas, mete la cabeza entre tus piernas, y se agarra de tus piernas. Y brinca el primer contrincante, te cae en la espalda, te cae en la espalda y te tienes que mover, el que está agachado se tiene que mover, y se está agarrando de las piernas del amigo que sí está bien parado, ¿no? Ajá. Luego ya va el otro, se pone el otro amigo atrás, y vas haciendo, pues, una filita. Ok. Todos oliendo de la cola de todos, ahí ya sabes, agachados, ¿no? Y entonces van brincando, van brincando, van brincando, y cuando te brincan, tú te tienes que mover fuerte, para que se caiga el contrincante, y entonces ya haces cambio. Pero pues no faltaba, ahí sí era al revés, fíjate, ahí sí, el gordo de los amigos, tú lo quieres en tu equipo, porque llegaba corriendo y se dejaba caer, y pues partía el burro, partía el burro, ¿no? En dos, y entonces, pues otra vez, nos hemos perdido, nos sigue tocando, y se vuelven a formar. Es muy divertido, ¿eh? Nada, hacemos cada cosa que... Nunca jugué burro entamalado. No, es buenísimo, el burro entamalado es buenísimo. Oye, y bueno, ya si no saben andar en bicicleta, que creo que sí es básico, por lo menos en patín, en lo que llamamos nosotros, el patín del diablo, ¿no? Que ahora también está muy de moda, los scooters, los famosos scooters. Pero ahí sí no haces nada, ¿estás de acuerdo? Porque vas paradito nomás. Pues tienes que saber llevar el equilibrio, y frenar a tiempo y todo, tiene su chiste, tiene también su chiste, también sé eso. Ahora, si sabes andar en bici, es muy fácil aprender a andar en moto, porque ya tienes, ya tienes el sentido del equilibrio, ya es muy difícil que te caigas, ¿no? Yo sé andar en bici, y sé andar en motocicleta, obviamente no, no se te olvida. Si yo me subo ahorita una bicicleta, no me caigo, porque ya lo tienes, no sé, es algo que se te queda, ¿no? Igual en patines, ¿sabes andar en patines? Sí, sí, está bueno, pero no de los de una línea, ¿eh? Yo sé, yo sabía de los de cuatro. Exactamente. Eso indica, eso indica que eres chaborruca. O se entera. Chaborruca. Chaborruca, porque en mi época se usaban de esos de cuatro. Oye, y más atrás, en la época de mis hermanas, que no las voy a quemar, y más atrás, ¿te acuerdas de los patines, pero de fierro? Sí, de los de tenis, yo por eso que amarraba. No, no de tenis, ¿qué? No, antes de eso, había unos que eran como la base, como un huarache, por decirlo así, pero de fierro, y se lo ponías a tu, a tu zapato, y le amarrabas agujetas. Sí, 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 o sea, bueno, no, a mí sí me tocó que tenía correitas. Bueno, sí, correitas, las correitas se te rompían, después de dos vueltas, se te rompían las correitas, y tienes que ponerle agujetas, ¿no? Pero, imagínate el ruido que haces con eso, porque aparte eran ruedas de metal. Claro, sí, sí, pues obviamente ni avanzabas, nada más te haces güey ahí, moviéndote, ni avanzabas. Luego rayando el piso de madera de tu mamá, bueno. no, 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 sí, sí, pero más importante, mucho más importante que saber andar en bicicleta, yo creo que algo que todo mundo deberíamos saber, Maro, es nadar. Claro. Nadar es otro, otro de los deportes que es de vida o muerte, ¿no? Sí. Y si no sabes nadar con tu estilo y todo, que yo sé nadar y me encanta aparte nadar, por lo menos mantenerte a flote, tampoco, no muchos saben, o sea, y es súper, súper, súper importante, ¿no? Este, y tan chiquito como puedas, pues manda a tus hijos, es una muy buena inversión mandar a los hijos a la escuela de natación, a que aprendan a flotar y todo. Y aparte es la mejor manera de aprender cada vez cuando, cuando vas creciendo, te vas volviendo, como dices, mucho más miedoso, mucho más o precavido, y entonces no tienes esa disposición o esta soltura para, para aventarte a hacer las cosas, ¿no? Sí, a mí me da risa porque obviamente yo creo que no hay niño, obviamente niños que sepan nadar, que nos encanta andar en el agua, ¿no? Todo el día. ¿En el agua? En el agua de chiquitos, ¿no? En el agua, y después de grandes también nos encanta andar en el agua, Depende como salgas de fiestero. Oye, pero, pero a tal grado que yo me acuerdo cuando yo salía con mis papás, ya sabes, el fin de semana a Teques o a Morelos, no sé, donde fuéramos a nadar. O Guastepec, obviamente mis papás no se metían a nadar, y desde que llegaba a las ocho de la mañana, todo el día en la alberca, de esas veces que no te quieres salir, que oye, ¿qué come? No, no quiero comer. Y si comes, oye, espérate dos horas, no, ya me quiero meter, ¿no? hasta que estabas dormida, no sé si te pasó alguna vez, y ya te estás, acabas rendido, y sientes todavía la, el movimiento del agua, y las manos te quedan todas arrugadas como viejito. Sí, 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 como de lagartija. Exactamente. Y con el pasar del tiempo, no sé si te pasa ahora, pero ahora como que la piensas más para meterte a la alberca, porque ya ves a los chamacos ahí nadando, a los papás que llegan, este, y no se bañan, y se meten ahí, este, quién sabe qué trama ahí, todo sucio, y como que si dices, Nel, yo ya no me quiero meter a nadar. En el caldito de cultivo. Sí. O sí, no, pero a donde sí me meto feliz de la vida, justo sabiendo que no hay toda esta concentración masiva de bacterias y de jugos de la gente. Sí. Y tal mar. Ah, claro. Que eso te parece muy importante. Una vez que sabes nadar, aprender a nadar en el mar y a tener un cuidado, es mega, mega, mega importante. Sí. Ahora que estoy de vacaciones en Vallarta, pues había un cuate que ya no podía salir del mar y no sabes todo el mede que tenga y que se hizo para sacarlo. Sí. Y se supone que el cuate era súper nadador, pero, pero eso decían, pero se fue, se fue, se fue y ya no podía salir. Y era una angustia de toda su gente. Qué peligroso. Sí, no, no, hay gente que se muere así, por supuesto que hay gente que se muere así. Oye, otra cosa importante, a ver si están de acuerdo, saber bailar. Ah, claro, los niños sobre todo, las niñas como que tenemos más gracia, ¿no? No, hay mujeres que no les gusta bailar, hay mujeres que no les gusta bailar, pero sí, yo creo que un hombre debe de saber bailar, por si te toca una chica, una pareja, que sepa bailar y tú no sé, y tú como hombre no sabes bailar, yo creo que sí está mal. Sí, no, totalmente. Porque si vas a la fiesta, porque si vas a la fiesta o vas, en mi época se ríen mucho mis hijos, que les digo la discoteca, pero, ¿te acuerdas de la disco? La disco era, era básico saber bailar, si no a qué ibas, ¿no? Claro. Entonces, sí, por supuesto que sabes bailar acá, la música moderna, ochentera y todo, pero saber bailar en una fiesta, salsa, cumbia, rock and roll, este, la huaracha sabrosona, por supuesto, este, este, este ritmo, merengue. Merengue. ¿No? La lambada. La lambada ya está fuera de moda, ¿no? Pero sí, la lambada, yo sé bailar lambada, este. Perrear, ¿no? Pues sé perrear, claro que sé perrear, no me gusta, no me gusta el reggaetón, pero en una fiesta, sí, he hecho relajo y sí bailo todo, todos los ritmos, el que me pongas. Qué bueno. Y creo que sí es básico, ¿no? Y te la pasas bien, aparte si sabes bailar, no que seas un experto, ¿no? Pero que te sepas, sepas coordinar, te la pasas bien. Yo sí me divierto, cuando voy a, ya sabes, a los 15 años, a la boda, lo que sea, lo que sí es que te traen cansado, porque si en tu mesa te toca el tío, el abuelito, etcétera, que no, no quieren bailar, entonces traen como huella ahí, ¿no? Pues ahora saca a tu tía, ahora saca a tu mamá, ahora saca a la prima, ahora mira, pobrecita de la comadre, del otro, y ya vas con la tía, y acabas, pero yo soy de los que acaban papado, bailando, ¿no? Sí, pero te la pasas bien. Si invitan a una fiesta amarita, le llevan una toallita para que, yo me tengo una necesidad de agua, para que aguante el trote. No se aguanto, no se aguanto, te digo que la bronca es que yo apenas me pongo a barrer y sudo, empiezo a sudar mucho. Guau. Y un tip muy importante, no importa que a lo mejor no tengas los pasos del mundo, o que tu ritmo no sea el mejor, pero ¿sabes qué es bien bonito? Ver a la gente sonreír con, perdón, bailar con una sonrisa. O sea, porque hay gente que se pone, no, así como. Bueno, depende de la canción, ¿no? Ah, bueno, también, pero mayormente una sonrisa siempre alegra un baile. Estamos de acuerdo. ¿Tú sí sabes bailar? ¿Tú sí sabes bailar? Por lo menos no, te sigo el paso, no te dejo mal, bueno, ok. Sí, a ver, no soy la gran rock and rollera, ni la que se mete debajo de las piernas y todo, pero sí me muevo y tengo ritmitos. Oye, no te voy a preguntar tu edad, Jazz, porque sé que las mujeres, no sé por qué inventaron eso de no preguntar. 49 de maro. Bueno, entonces sí te tocaron las discoteques, no te hagas. A ver, yo no dije que no, claro que sí, el news, el magic. ¿A cuál ibas tú? Al news, a las tardadas, a las tardadas. ¿A poco? ¿En serio? Yo también iba al news del Pedregal. Pues ya nos debimos haber conocido en otra vida, por lo menos en otros años, Maro, pero no nos acordamos. Sí. Hasta que nos conocimos en el trabajo, sí. Porque fíjate que sí, el news era básico, íbamos, no sé, llegó un momento en que un sábado sí, un sábado no, un sábado, y tenía yo amigos y familiares que iban todos los sábados. Ahí sí, yo ya no aguantaba tanto. Aparte, no me dejaban en la casa, era de que, ahora, ¿a dónde vas, cabrón? Bueno, pues estoy chavo, ¿no? Pero este, pero era el news del Pedregal. Yo no era, yo no era del norte, era del sur. Sí, muy sureña. Y luego también hubo una que se llamaba Cerebro. Ese ya no me tocó a mí. Pues porque ya te habías casado, yo creo, o algo así. No, eso de Cerebro no, pero me tocó el news, me tocó el Magic, me tocó el Jubilé, me tocó, este, yo te dije el Magic. La que estaba por Plazaín, ¿cómo se llamaba? La que estaba, la que estaba por, bueno, cerca de Plazaín era el Jubilé, que era muy nice, pero también estaba, este, el Caribbean. A mí no me dejaban ni de eso. El Caribbean era una disco, y es más, ya después me enteré que era de un amigo, este Manuel Puentes, que nos platica ahí unas historias buenísimas. ¿Estaba en Anápolis? No, 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 el Caribbean Disco Club estaba en, estaba en San Ángel. No, pues no me acuerdo. Sí, en San Ángel, en San Ángel. Pues yo no fui marito. Pues era sureña, pero bueno. Pero no. Era, era un buen antro, la verdad. Pero bueno, ahí está. Saber bailar, entonces, este, ese es básico. Este, ¿qué otra cosa? Vas. Viajar ligero, viajar ligero en todos los sentidos, este, en el sentido de, pero sobre todo cuando, cuando te vas de viaje, ¿no? O sea, aprendí a ver de chavilla como que dices, ay, ¿cuál me pongo? Y si por esto, y si por lo otro, y la acá. Pero cuando viajas constantemente, yo hubo una época en mi vida en la que viajaba, pues de a tres semanas, y regresaba a México, y cambié otra vez, este, o quería conocer y aprovechar. Bueno, claro, tú viajaste mucho, ¿no? Por tu trabajo. Sí, me encanta, y me encanta además, me fascina, sí, sí, entonces aprendes a viajar ligero, con lo mínimo indispensable, con, con tus cosas muy ordenadas, aprendes a hacer rollito, sí, la ropa, ¿no? Porque antes era de, pues la extiendes y para que no se te arrugue, y claro que los maleteros avientan la maleta y la echan y todo, ¿no? Yo tengo hasta la fecha, aunque evidentemente no he viajado por la pandemia, pero tengo mi estuchito, donde tengo ya mis, este, todos, mi shampoo, mi acondicionador, lo que, lo que uso en tamaño, pues de, de carry on, ¿no? De, 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 de 100 mililitros, de menos de 100 mililitros, ¿no? ¿Te llevas la pistola? ¿Te llevas la pistola? Para nada. Es que, es que te digo que las mujeres se llevan, la mayoría, pues, la pistola, y la, la otra que es para enchinar, y, el botiquín grandote del maquillaje, no se llama botiquín, ¿cómo se llama? Pues el maquillaje grandote, ¿no? El neceser se llamaba. El neceser de, de Victoria's Secret, el gigante, ¿no? El que abre 100 ocho pisos, ¿no? Sí, en serio, entonces, eso te quita mucho espacio, aparte que, bueno, ahora ya te cobran, ¿eh? Claro, Antes no, antes, oiga, no puedes subir, y bueno, y pagabas un extra y todo, ahora ya te cobran. Mira, no venía preparada, pero esta es mi bolsita de maquillaje, que no sé, lo que uso, que aparte tampoco es que uso muchísimo, este, pero en esto, y esta la cargo para todos lados, este, y ya, pero esto es con lo que viajo también, no viajo con algo diferente. Ok. Entonces, viajar ligero, bien importante. Oye, y fíjate que ya está participando el público. Sí. Este, nos saluda Claudia Sánchez. Hola. Hola, Claudia. Excelente programa, programa, dice. Gracias. Pili también nos está contando que sí le encanta bailar, y es así, le sale muy bien. Vámonos a bailar un día todos, Pili. Y Maripaz, nos está diciendo algo muy importante que la tenía en mi lista también. Sí. Y entramos en esa, hablar idiomas. Hablar algún idioma adicional a tu lengua. Sí. Madre nativa es básico. Pero a ver, una cosa, sí estoy de acuerdo contigo, pero este, es así como, como que básico para que no te digan inútil, o sea, a tal grado de que alguien que no hable ya otro idioma, ya sea un inútil, porque el tema de hoy es cosas básicas que debes de saber para que no te digan inútil, ¿no? Por eso decimos saber andar en bici y eso, pero hablar un idioma no a todo se le da, no a todo el mundo se le da, o sí. Pues mira, hoy en día en el campo laboral me parece que ya es un requisito. Yo sí podría estar de acuerdo con Maripaz. Creo que es necesario si quieres ser una persona que tenga una ventaja competitiva, pero bueno, antes, y te concedo razón, mucho antes de aprender a hablar un idioma, habría que saber escribir y hablar bien el nuestro, ¿no? Y expresarnos de manera correcta. Ay, si estoy de acuerdo contigo. Ay, si estoy de acuerdo contigo. Qué importante es saber hablar tu propio idioma, no sé, el que sea, pues, pero qué importante saber hablar tu propio idioma, saber acentuar, saber, es padrísimo, inclusive cuando estés escribiendo un texto en el WhatsApp o en Messenger, lo que sea, yo me fijo mucho en eso, ¿eh? Yo me fijo mucho en eso, las comas, los acentos, me tardo un montón escribiendo, pero trato de escribir impecable. Y lo haces, Maru, en realidad yo soy como mucho más acelerada, y cuando escribimos un chat para ponernos de acuerdo o algo, yo soy la que falto a los acentos y todo, en la rapidez, pero yo de verdad aprecio mucho la forma y la manera en la que escribes, ¿no? Y aprecio mucho a alguien que se sepa comunicar por escrito y también verbalmente. Totalmente. Y ya, Maripaz nos está diciendo, excelente programa, me gusta mucho el programa, gracias. Gracias, Maripaz. Ya tenemos razón, ya tenemos razón, que primero hay que saber, pues hablar nuestro idioma y usarlo correctamente. Pero bueno, sí estoy de acuerdo que te da mucho valor curricular. En mi época, igual de chavos te decían, oye, es que tienes que hablar otro idioma, porque sí es muy importante. Y sí era como un valor agregado, en mi época, de hablar un idioma. Hoy es como tú dices, no, pero hoy es como tú dices, es basiquísimo, ¿no? Basiquísimo, que si no hablas por lo menos el inglés, que es el que nos han enseñado, que es el idioma comercial, pues si estás como, como que auto, o sea, tus posibilidades van a ser mucho menos, más la computadora. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí. Y no estoy hablando, no estoy hablando de, de qué, de qué profesión tienes. Seas doctor, seas mercadólogo, seas comunicólogo, seas lo que sea, tienes que saber manejar una computadora, y tienes que saber por lo menos hablar inglés, para poder documentarte, de acuerdo a lo que hayas estudiado. Y si ya te va mejor, pues ya, aparte, pues ya no sé, ya te sabes el francés, ya te sabes, este, el italiano, ya sabes otro idioma, ¿no? Pero yo creo que básico después del inglés, el chino, ¿eh? Híjole, pues sí, para mí eso estaría en chino, pero, pero bueno, ya con los que traigo, este, uno medio masticado. ¿Tú qué idiomas hablas? Hablo, pues el mío, español, inglés, que, que creo que lo hablo bastante bien, y francés, por el tiempo que estuve allá, viviendo, ¿no? Ahora, déjame decirte que era un tip, como, como, como empezar a hablar idiomas, la mejor manera, para empezar a. Mentar la madre, mentar la madre, en el idioma. No, pues sí, eso es básico, lo tienes que saber hacer, pero sobre todo, escuchar canciones, y mirar la tele, y mira, ahora que tenemos toda la, la, la opción del closed caption, o sea, de los subtítulos, usar los subtítulos, pero no en tu idioma, en el idioma, en el idioma nativo, en, en el inglés, en el francés, eso te da, te da vocabulario, claro, te ayuda a, a practicar como, el cómo se escribe, y también escuchar, te da el acento, ¿no? De cómo, del acento que se usa, para tal o cual cosa. Imitarlo, ¿no? Imitarlo, tratar de imitarlo. Así es, y las canciones en inglés, algún día, fui mis, por un ratito de, de inglés, me, me encargó un maestro que tenía, y entonces ponía a los chavos, a traducir las canciones de moda, las que les gustaban a ellos, a que, a que, a que llenaran el espacio, y entonces, con eso, se fueron enamorando del idioma, o a cocinar, fíjate, a cocinar, hacer recetas, ya seamos en la clase de cocina, será muy didáctica, muy Montessori, y ya seamos, este, la receta, pero todo en inglés, ¿no? Y entonces, ya sabes, el egg, the milk, the cheese, y whatever, y todo lo que, todo lo que, los ingredientes que llevaban. Muy bien, pues padrísimo, pues ahí está, a ver si están de acuerdo, váyanos igual, escribiendo ahí, si se nos pasa alguno, pero uno que yo creo que es importante, y básico, no sé si sea cuestión de género, nada más hombre o mujer, pero, por lo pronto voy a decir que, para los hombres, saber arreglar un corto, un enchufe, este, ¿estás de acuerdo? Porque de repente, eso de que, espérate, que venga el electricista, cambiar un foco, un fusible. Bueno, un foco, yo creo que sí, todo el mundo sabe cambiar un foco, pero un fusible, a lo mejor si no. Así es. ¿No? Un fusible como que, como que le da miedo a la gente, y si es como muy básico, a ver, bájale el switch primero, por si las dudas, sácale, chécale, arregle, cámbiale el filamento este, mételo, y luego ya súbele, yo creo que sí es básico saber, cambiar este, pues como tú dices, el fusible, yo creo que es más cuestión de mujeres, que de repente dicen, no, 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 por la educación, no, eso que lo haga mi hermano, que lo haga mi papá, ayuno, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, sin embargo, a mí también, creo que mi papá me enseñó, a no depender de, de nadie a valirme por sí misma, hace rato te comentaba, que, que para mí, para que me diera mi primer auto, este, que fui muy afortunada, y tuve un papá, y tengo un papá muy generoso, este, pues me dijeron, mi hijita, con auto se aprende a cambiar la llanta, entonces, y ponte a cambiar una llanta, y aprendí a cambiar una llanta, otra cosa es que nunca en mi vida, haya cambiado una después de esta ocasión, porque no se ha presentado, y porque siempre, hay alguien que me ayuda, o llevo una gasolinera, o algo, aparte, pero si era, más cuestión de hombres, por la fuerza que implica, darle la vuelta, si te digo, si traes una llave de cruz, es más fácil, porque tienes palanca, ¿no? Pero, no sé si te ha tocado algún coche, de repente, que nada más trae la llave, como en L, y eso te requiere más, te requiere más habilidad, y más fuerza, a mí me ha tocado cambiar, muchísimas llantas, y me ha tocado tener llave de cruz, o la llave esta básica, que trae el coche, lo que sea, y hay unas que si son muy difíciles, o sea, que te cuesta mucho trabajo, totalmente, pero si también es básico, cambiar la llanta, es cambiar fusibles, importante también un contacto, conectar el contacto, para que se conecten las cosas, el cable uno, el cable dos, sí, claro, y ponerle su cinta de radar, para que no te detoques, y con cuidado, y todo, ¿no? ¿Cómo pasar, cómo pasar batería, este, carga eléctrica, de un coche a otro, no conectar, si lo sé hacer, mira. Sí, pero ahora ya tiene igual su chiste, porque en mi época, los coches no tenían computadora, entonces llegabas con tu cuate, y rápido, y no pasaba nada, ahora sí tiene su maña, porque si no, friegas la computadora del coche, así es, así es, tienes que conectarlo, hacer tierra con, con otra cosa, y primero, este, primero que, este, prender el otro, porque todo, tiene toda su maña, pero todo eso es súper importante, ¿no? Este, saber cambiar un flotador, el de tu agua, para que no se te salga todo el agua, ¿no? Y bueno, y si no sabes, pues de, de menos, este, tener a la mano el teléfono, es de un buen plumero, un chiste marquero. Oye, pero ahora estás de acuerdo que es más fácil, porque, ya te mentes a Google, por ejemplo, Yeye, ¿cómo cambio el flotador del baño? Totalmente. O cómo, este, no sé, cambio el, el aparato este, que, que hace que se prenda la bomba eléctrica, ¿no? Para subir el agua, no sé, hay cosas como que más, como purgo, ¿no? ¿Cómo purgo una bomba? Yo sé purgar las bombas, ¿tú sabes purgar las bombas? No, no sé purgar bombas, Marta, eso es siempre lo mismo. para purgar una bomba de la cisterna, es bien fácil, nada más que si de repente hay gente que, pues es que ya no sube el agua, se descompuso, y a mí me ha tocado ver gente que también es bien mañosa y bien andalla, que no, pues es que no sirve, señito, su, su motor, ya sí, no, es nada más purgarla, es nada más abrirle ahí la llavecita que trae, y, obviamente le entró aire al tubo, lo que tienes que hacer es sacarle ese aire, eso es purgar, es nada más echarle agua, hasta que se tire el agua que tú veas que ya no le dejó aire, lo cierras, le prendes y ya subió el agua. Miren, ¿sí? Si tienen algún problema algún día, llámale a Maro. Sí, o metas a Google, porque también te iba a decir que antes, pues no, no, ¿cómo, cómo checabas toda esa información? Claro, no había, no había esa ventaja de poder aprender de los demás. Ahora estás en Google, en Google tú lo que quieras saber, te metes y ahí viene, ¿no? Y sabías que durante muchos, muchos años la búsqueda más importante en Google, lo que pregunta más la gente a Google es cómo se hace, y el cómo hacer, cómo cambiar, justamente es la palabra que se busca más, porque hay unas herramientas, hay videos, hay tutoriales, tutoriales, entonces es una maravilla, podríamos hacerlo si queremos. Sí, ¿cómo sé si estoy embarazada? Madres, ahí empezó, la cancioncita del TikTok, ¿no? Oh no, oh no, oh no, oh no, sí, sí. Oye, este, esto también es básica, y a ver si están de acuerdo, hombres y mujeres, por supuesto, saber cocinar un par de huevos. Totalmente, totalmente, y no solamente un par de huevos, o sea, muchas cosas más. Bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo? A lo mejor, no, bueno, yo arroz, por ejemplo, no sé hacer arroz, no lo he intentado, no lo he intentado, pero no creo que sea difícil. A ver, si haces bacalao, seguro puedes hacer un arroz. Claro, lo que pasa es que no soy especialista en arroz, soy especialista, soy especialista, oye, nunca he hecho, por ejemplo, pasta, platicábamos con un amigo actor, que él es muy bueno cocinando, pero yo no sé hacer pasta, no creo que sea ciencia, no he visto ahí que la pones a hervir, y que al dente, y que lo piques, y que, que tiene que estar medio pegajoso y todo, no creo que sea el otro mundo, un día no voy a poner a hacer pasta, y seguro lo voy a poder hacer, ¿no? Y si no, yo te invito, Marito, porque a mí hago una lasaña que me queda realmente espectacular, muy, muy rica. Lo que sí, fíjate, por ejemplo, sí se me hace más importante, hablando de cocina, saber hacer, es una buena salsa, o muy buenas salsas, saber hacer, por lo pronto, las salsas típicas mexicanas, ¿no? Porque yo siempre he dicho eso, que si tú sabes hacer una buena salsa, ya le avientas lo que sea, le avientas el pollo cocido, le avientas el retazo, le avientas un bistec, le avientas unos huevos, y ya estás de acuerdo que tienes un buen guisado. Totalmente, que es básico, y puedes complementar y dar sabor y dar variedad a un mismo plato, ¿no? O sea, porque el pollo podría ser, ¿qué es? Y en salsa de champiñón. Claro. Que es en adobo, que es y en molito, ¿no? Entonces, una salsa te da la posibilidad de hacer muchos, muchos, muchos. Una salsa rica, picosita. No, hombre, ahí sí, para que veas, me gustaría ser experto en salsas. Fíjate que a mí me picaste el Miguelito, que es un chilillo, que un un chilillo de dulce, entonces no soy muy muy salsera, pero la verde sí me sale muy rica, muy muy rica. Ok. Oye, yo otra cosa que tendríamos que saber hacer hablando de la comida, que a mí me parece básica y que habla muy bien de la gente, es saber poner una mesa, ¿no? O este, montar una mesa correctamente, en dónde van los este, los cubiertos, cómo utilizar los cubiertos. Oye, pero eso no es más del manual de Carreño. A mí son de las cosas que me parecen, súper bonitas y que hablan bien de la gente. No, sí, sí está nice, sí está nice. No nice, pero, y también, o sea, todo lo que es el protocolo de, para, para compartir una comida con alguien, cerrar la boquita cuando comes. Claro, claro, claro. Todo lo que implica me parece una, una cortesía, eh, y una muestra de educación hacia los demás. Y a lo mejor sí me voy a oír medio gaga y medio del manual de Carreño, pero sí, sí me parece sumamente necesario que todo mundo sepa. O sea, no sé qué opinan ustedes. A ver que nos digan, a ver que nos digan. Yo sí, yo sí creo que está padre que sepas, eh, para qué sirve cada cubierto, cómo se acomodan. Este, la otra vez estaba viendo un TikTok, de, de, de cómo debes de poner los cubiertos. Porque el típico, yo sé que cuando yo termino en un restaurante, pongo los cubiertos, estos horizontales y le estoy indicando al mesero. Ya, llévatelo, ¿no? No te atrevas a venir antes también porque sabes algo. A ver, tú, tú que trabajas en esto de la industria del restaurante y aparte viviste en Francia, en Francia me pareció exagerado la atención y eso tampoco a mí. En los pies de cochó, en los pies de cochó, bueno, espérame, pero, pero, o en el moustache, por ejemplo, llega un momento en que si dices, no me estés fregando, déjame comer a gusto. A mí, a mí no me gusta el exceso de atención. A lo mejor soy muy naquito, pero así que, apenas te mueves tantito y, bueno, para eso te hablo, ¿no? Dame chance, no sé. Este, y para eso también es, creo yo el acomodado cubiertos. Iba a lo siguiente, dicen que si tú acomodas los cubiertos como tú decías cruzados, es que todavía aguántame porque sigo comiendo, ¿no? Que se supone que todo mesero debe saberlo. Yo no lo sabía, yo nada más sé poner los cubiertos en horizontal y es, ya acabé, ya, ya, ya vártelo, ¿no? Que se recoge por la izquierda y que sirve por la derecha y todo eso, bueno, eso sí es como muy básico en un restaurante dos, porque si te molesta igual que, que, que te sirvan al revés y todo, ¿no? Pero este, voy a ver si encuentro este, este TikTok, porque por lo menos mencionan cinco formas diferentes, ¿eh? Una era que no me gustó, llama al chef. Otro era que, este, que me gustó, pero espérate porque todavía no termino. Otro era que, este, estoy en un paréntesis y eso sí estoy yo dudando que a lo mejor lo sepa todo mesero, ¿no? No, pero hay tres formas básicas. Justamente, terminé de comer, poner los cubiertos sobre el plato de manera, en medio y en diagonal. juntos, en diagonal, exactamente. Quiero más o podría repetir más comidas justamente cuando se cruzan los, los cubiertos en el, en, en el plato. Sigo comiendo, no me vayas a retirar mi plato, los, eh, tenedor, cuchillo o lo que tengas, se queda a, a una altura del plato, eh, intermedia, ¿no? Se montan así como en 45 grados. Como, como parado, como, como siendo este, parados, pues. Si no como casa de campaña, sino a los lados, es decir, todavía voy a comer porque todavía los voy a utilizar. Ok. Y por ejemplo, cuando, cuando tienes un chorro de cubiertos y te vas así como Maro que se va al pie de cojón, a la, a la, a la mustache. Este, cuando tienes un chorro de cubiertos y un chorro de copas, tú debes de empezar con los que están más cercanos a ti, ¿no? Entonces, así te pusieran. No es, no es de fuera para adentro, No es, no, no es de afuera para adentro, no es de afuera. Yo sabía que era de afuera para adentro, eh. Espérame tantito. Ah, tienes razón. Sí, 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 perdóname. Uy, ya estoy, ya estoy mal aconsejando exactamente. De afuera para adentro, en el caso de las copas, sí es la que tienes más cercana. ¿Por qué? Porque se van moviendo, ¿no? La que, la que tienes más cercana, la copa más grande siempre es la copa del agua. Este, la copa de canto más abierto es la de vino blanco. Perdón, de vino tinto, la, la de canto más cerrado, vino blanco para que no se pierda el frío. Y así hay un chorro de cosas bien bonitas. A ver si invitamos a, a alguien a que nos diga todas estas cosas, ¿no? Sería un bonito programa, Mar. Ok, pero, pero yo sí te voy a decir una cosa, yo sí creo que eso no es como lo básico. Sí está padre saberlo, pero yo creo que no es como lo básico. A ver qué nos comenta, ¿no? A ver. Totalmente. Querido Roger, ¿cómo estás? Hola, estás saludando a Pili, yo estaba diciendo que venía manejando. Qué gusto verte por aquí hace un ratito que no te veía. Roger, te mandamos besitos, esperamos que todo esté muy bien para ti. El buen compadre. Oye, otra cosa que yo creo que también es básica, es saber barrer. Totalmente de acuerdo. Hombres, mujeres, bueno, barrer y trapear. Barrer y trapear. ¿Y podríamos decir planchar y lavar? Ah, no, bueno, y coser de una vez. Pues sí. Coser un botón, sí, coser un botón, yo creo que sí es básico, hombres y mujeres. Pero yo te voy a decir una cosa, yo por ejemplo, mi mamá, mi mamá siempre, yo eso lo tengo bien grabado. A ver, te voy a enseñar, a coser un botón, porque si el día de mañana, así me decía mi mamá, no te toca una vieja floja, y no sabes cambiar un botón, ah, pues sí, y ya sabes, ¿no? Desde ponerle ahí este. La aguja. La aguja, coser, y luego hacerle el nudito, y toda esa parafernalia, ¿no? Entonces, o subir una bastilla, que bueno, si te si subiera una bastilla, me va a quedar toda horrible, ¿no? Porque también necesito, pero lo hago, lo hago, ¿no? Y barrer, saber barrer igual, ¿no? Solo le ponte a barrer, porque pues, y no es fácil también, este, digo, no, no que no sea fácil, tiene su técnica también para barrer, para que lo hagas rápido y bien, ¿no? ¿Y cuál es tu técnica, Marito? Yo no sabía de técnicas de barrer, yo barro, pero no sé. No, pues digo, me refiero que vas en un orden, y vas, como decía nuestro presidente, las, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Totalmente. De arriba hacia abajo. No vamos a permitir fifís. ¿No? Salga medio. Sí, sí, sí. No puedes ir como, güey, ahí barro una esquina y luego me brinco a la otra esquina, o sea, vas en un orden y vas jalando la basura y etcétera. Es más, ya me acordé de algo igual que me enseñó mi mamá, fíjate, a ver si te lo enseño la tuya sin albur. Cuando no tienes, cuando no tienes recogedor, ¿cómo levantas la basura? Con un cartoncito. Si no tienes cartoncito. Mojas tantito la escoba para que, para que se meta el polvite, para que lo. No, no, pero estás hablando que ya contaste tu basurita, pues, ¿cómo? Con un periódico. Ah, pero. Si no tienes periódico, pues es un cartoncito. No, si no tienes periódico, no barras, no barras, ¿no? Pero a ver, a ver, ¿cómo lo cuentas con un periódico? Porras, como curichita, me imagino, ¿no? Ah, ya, ya ves como, ya ves como no eres una buena ama de casa. No, seguro no. Tienes, agarras, agarras tu, tu papel, tu, tu, tu pliego, pues, por decirlo así, de, 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 del periódico, lo mojas, mojas una parte, lo pones en el piso, entonces esa parte mojada está bien pegada al piso, y ya agarras y, haces como un tipo de curuchito, y ya lo tiras a la basura. Mira, mira, no estaba tan perdida con lo de mojar, ¿eh? Más o menos. Por lo menos, por lo menos tengo sentido común. Oye, Marito, pues, nos pusimos a hablar y tema, hay muchísimo, pero yo quisiera decirte la última, que es súper importante, que todo mundo debería saber hacer, ¿me dejas? A ver. Dar gracias. Me parece que, ahora si dijera Barney, por favor y gracias, son cosas que todos, todos tendríamos que, que, que aprender a decir, es una muestra de empatía, hacia la gente, un reconocimiento a lo que hace la otra persona, cuando tenemos una solicitud, y también, reconocer que, 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 que nos puede ayudar en algo, ¿no? De cualquier manera. Entonces, si no acostumbran, el gracias, el por favor, e incluso. Ah, sí, 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 por favor, también es importantísimo, ¿eh? Mira, y están, están diciendo que sí, están haciendo, thumbs up, ¿o eres tu marito? No, 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 estoy de acuerdo contigo, es importantísimo pedir las cosas, por favor, no importa a quién, no importa a quién sea, no importa si sea tu abuelito, no importa si sea, eh, tu pareja, no importa si es, un empleado, un subordinado, siempre amable, oye, por favor, pásame esto, oye, por favor, y de manera buena, porque es parte del trato, y es parte, un trato digno, ¿no? Pero haciendo alusión a lo que tú comentas, de, de dar gracias, yo creo que eso es una virtud, y es importantísimo que nunca se nos olvide, en el trayecto de nuestra vida, quién o quiénes nos ayudaron, porque a veces nos toca hacer paracaídas, y a veces nos toca que nos presen un paracaídas, ¿no? pero muy importante, yo creo que eso es un valor, no olvidarnos quién estuvo en el momento que haya sido, con lo que haya sido, con un consejo, con un teapoyo, con un lo que sea, y que no se nos olvide, porque eso es parte, yo creo, fundamental, de los principales valores del humano, ¿no? tan importante, y además, una, una simple palabra, mira, mi sojito remino, ya no sé, soy chillona, una simple palabra, puede hacer un cambio, tan lindo, y hacer que la gente sienta tan bonito, entonces, es una manera de también, de compartir amor, y de contagiar, de un buen trato, de un trato digno, de un trato amable hacia la gente, ¿no? Claro, estamos, estamos de acuerdo, doña Yasmin, oye, qué padre, qué padre, haber hecho el programa contigo, nuestro querido Leo, pues está, ocupado el día de hoy, tuvo cosas que hacer, pero finalmente, ya está el día de mañana, pero creo que eres una buena suplente, yo voy a hablar con los altos mandos, para ver si te dejan como suplente, oficial. Está bien, ya te voy a pasar mi lista de honorarios, Marito, no te preocupes. Sí, sí, un placer estar con ustedes, contigo, o con Leo. Oye, aprovecha para meter gol, tú los jueves tienes programa, mañana tienes programa, ¿de qué va? Mañana tengo programa, pata de perro, nos vamos todos, todos los jueves, mi compañera, Rebeca Dalal, y yo, a visitar restaurantes de la Ciudad de México, estamos cuidando mucho esta vez, que tengan los protocolos, este, sanitarios, las medidas de estar a distancia, para poderlos compartir con ustedes, porque todavía estamos en una época difícil, en una época, en que nos tenemos que cuidar más que nunca, ya para que decimos, yo no quiero ahondar en un tema que todos sabemos ya, pero vamos a cuidarnos, usar cubrebocas, y bueno, pata de perro, es por Voces en el Mundo, el canal de Voces en el Mundo, a las 7pm, todos los jueves, ahí estoy, también de chismiscolera, Oye, alcanzan a ver tu programa a las 7, y luego cambiarse rápido con nosotros, a una radio, ¿no? Que aparte, mañana jueves tenemos un programa padrísimo, en la brújula, con Mari Carmen, va a hablar de los portales numerológicos, que a mí te dije, cuando vi el tema, dije, wow, me interesa, me gusta muchísimo, es tan lindo que siempre te preocupas, por meter los temas, que son de mi interés, los temas de interés, oye, Mari Carmen es buenísima, Mari Carmen es buenísima, en eso de la numerología, la verdad es que, ha gustado mucho, cuando está ella, todos los jueves, todos los jueves, gustan mucho, porque tenemos de todo, de todo un poco, de ese estilo, ¿no? De esa, ¿cómo lo llamamos? Si me fue el nombre, tú sabes, es Nueva Era, Nueva Era, el programa, ¿no? O sea, sí son temas que Alma, Mari Carmen, este, bueno, Mery, que tiene un medio melange, ¿no? Sí. ¿Qué más está con nosotros, este, los jueves? Ah, Katy, por supuesto, mis jueves, adorada, besitos a mi Katy. Oye, ¿viste el de Katy el jueves pasado? Sí, totalmente, me encantó, tenemos una cita con, con, Turian, Turian, sí, 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 el sábado, buenísimo. ¿Qué te pareció eso rápido? ¿Qué te pareció eso de que todo es un sueño, de que nada existe? Me parece una interpretación muy bonita, ¿Es una metáfora? ¿Es una metáfora o es realidad? Podría coincidir contigo, aunque es una metáfora, como dijera Don Calderón de la Barca, la vida es un sueño, pero que dentro de esa metáfora hay mucha sabiduría y mucha verdad. Entonces, si, si esto es un sueño, vamos a soñar bonito, ¿no? Vamos a tener cosas ricas que soñar y que pensar en la vida. Muy bien. Pues mañana nos vemos, ocho de la noche en punto, señoras y señores, va a estar bastante bueno el programa de mañana, y mientras tanto, pues les mandamos un abrazo, un beso, bendiciones, acuérdense, este sábado, se alcanzan todavía a inscribir en este evento que dice Yasmín, el de Beturian, es gratis, yo creo que vale mucho la pena, les va a gustar mucho, para que sepan dónde inscribirse, está en nuestra lista, si ustedes le van aquí abajo al scroll, y se van al programa del jueves, el jueves cinco, sí, jueves cinco, va a ser el programa del jueves cinco, y ahí está luego, luego en el timeline, está la dirección para que se inscriban gratis, y estén este sábado, este sábado catorce, estén con Beturian, una de la tarde, hora de México, ocho de la tarde de Madrid, y el mismo sábado, recordarle a la gente que tenemos el evento con sus, Ana Alexander, extraordinaria actriz, que, pues, nos pide de favor que hiciéramos esta mención, y ahí está, que vale mucho la pena, la verdad. Pues tenemos mucho para dar, Maro, diciendo, haciendo ahora lo que digo, gracias, gracias por permitirme compartir el espacio contigo, amigos, muchas gracias, por estar con nosotros, se les quiere, y me encanta compartir con ustedes. Gracias, millas, luego sobrevivientes de una radio, muchas gracias, nos vemos mañana, mañana ya está Leo, ocho de la noche, bye bye. Besos Leo, bye amigos. Bye bye.